¡Carrillán! ¡Ahora sí! ¡Ya baja, ya baja! ¡Ven a! ¡Georgi, qué cumpleaños del año! ¡Se terminó, se terminó este gran año! ¡Cuartos! ¡Poquito, poquito, poquito! ¡Poquito, poquito! ¡Poquito, poquito, poquito! El año que acaba de terminar el año 2013, un año que ha sido bastante bueno, y el año 2014 que ojalá siga todo igual. Y, claro, va a ser positivo por varias cosas. Por una, hemos hecho muchísimas retransmisiones en 2013 y hemos batido el récord de vídeos subidos a YouTube, pero no en visitas. De todas maneras, enhorabuena a todos los espectadores y a todas las personas que han hecho posible los eventos a los que hemos asistido, felicitando al Ayuntamiento de Punta Llana, y en especial a todos los que hemos asistido, felicitando al Ayuntamiento de Punta Llana y en especial a todas aquellas personas y entidades que han hecho posible todos los eventos que DPS Televisión ha grabado durante 2013. Y que ojalá en 2014 también sea así y sigamos haciendo posible la televisión oficial del municipio de Punta Llana. ¿Qué más tengo que contarles? Pues desearles lo mejor para este nuevo año, que las casas se hayan abierto con esperanza para abrir una nueva aventura e iniciar una nueva etapa. Así que vamos a coger la copa y vamos a brindar por todos ustedes, porque se merecen ustedes este gran esfuerzo que hemos estado haciendo para ofreceros las mejores retransmisiones que DPS Televisión siempre va a tener a vuestro alcance. ¡Feliz año y pásenlo bien! Muchísimas gracias por estarnos viendo durante mucho tiempo en DPS Televisión y que ojalá las cosas sean así durante el próximo año 2014. ¡Gracias! ¡Feliz año! ¡Feliz 2014! ¡Os queremos!